Las comunidades siguen incorporando el toque de queda como medida ante el aumento de contagios, aunque no todos lo entienden. Estás en una terraza con gente y luego a partir de la una ya no puedes estar, cuando realmente lo único que harías es alargarte con la misma gente. En Cataluña más de 4.000 personas han sido desalojadas. Durante toda la noche los agentes han reforzado su servicio. En Cantabria algunos todavía estaban despistados. ¿El toque de queda? Pues no tenía ni idea. ¿Qué dices? Otra vez, otra vez con lo mismo. Otros apuraban las horas en la calle sabiendo lo que se les avecinaba. Aprovechando hasta que dé la una para ir para casita. Y por lo menos estar un rato tomando el aire. Cuando el toque de queda se acerca, la situación en las calles de Cantabria cambia. Hay quien vuelve a casa. No queda otra al final. Y hay quien sigue de fiesta. Deja el vaso porque no puede ser en vía pública. Son también los agentes de seguridad quienes se encargan de informar a los que todavía desconocen esta medida. Estar en casa desde la una. Incluso este local ha sido sancionado por incumplir la norma. A pesar de todo, se ha registrado menos gente que en semanas anteriores.